Yailin lanza línea de bebés en honor a su hija Catleya. Bueno, sí, Yailin la más viral lanzó, ha dado un nuevo paso en su carrera a lanzar su propia línea de productos dirigida especialmente a bebés. Yailin dice en su publicación, el inicio de la vida de nuestros pequeños es una experiencia hermosa, íntima y delicada. Es por esto que con gran alegría les presentamos Catleya Babies, una línea de productos para el cuidado de la piel y el pelo de los más pequeños de la casa, inspirada en el amor, el cuidado brindado a mi hermosa Catleya. ¡Suscríbete! 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 Para que usted vea que se está llevando de consejo Yailin está abriendo su empresa y ustedes que saben todo el mundo que está pegada puede tirar hasta una compañía de limoncillos y se le van a vender porque está en la palestra pública. y todo el mundo para tirar su foto a su bebé con esto de Yailin lo va a comprar, puede tener buena venta y si lo pone internacional yo me imagino a Yailin oye, baby a te calle baby vamos a poner una compañía de bebé va a quedar rica fea como dice popularmente hablando la comadre Yailin para que usted vea lo que todo el mundo pensaba que era una chivirica como ella tiene un disco una loquita vieja miren lo que ha como el ave fénix entre la ceniza que surgió esta joven Yailin ahora empresaria con esta nueva línea de bebé si, ahí con la presentación que ella realizó a través de sus redes sociales ella aprovecha el momento que está teniendo como lo dijimos ayer que es una de las personas más influyentes o que mayor atención concita en lo que es tanto en el mundo urbano como en la farándula local y nacional internacional por supuesto y pues está aprovechando y ahora lanza esta línea de productos para su bebé inspirada en lo que fue su bueno nacimiento y crianza de su hija Catleya muy bonita la presentación en cuanto sencillita pero muy bonita enfocada directamente al target que son pues las madres sobre todo madres primerizas madres que pues están iniciando el camino de de la maternidad y algunas que ya pues han tenido otros hijos que pues nunca está de más tener unos cuantos productos para los bebés y en las redes sociales y en los medios internacionales he visto que han colocado noticias diciendo que ella misma ha superado incluso a nati natasha sabe que nati natasha tiene un producto o tiene productos inspirados en en su hija también como es vida vida que se llama la niña de nata de nati natasha entonces como que comenzaron a echar competencia entre las madres urbanas que del medio que son empresarias que hacen negocios y ya han dicho ya que ha superado incluso la misma nati natasha eso significa que ha tenido una buena recepción esta iniciativa de de yailin y esperamos que yo creo que ella tiene que irse a vivir con él ahora con tecashi si para allá para el estado ay mi madre claro para que la cosa se llama internacional allá cuando él vive vive en méxico y en en estados unidos sería sería en california creo que vive por ahí en miami en miami que se vaya con él pero no supuestamente que ya el niño cuando eran parejas habían comprado una casa para vivir para allá no él compró de todo pero conviene separado ya lo él compró de todo sí pero no la única de los dos así mismo Jason es la niña ay 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 bueno eso entendiendo que tecashi y yalín están juntos ya como pareja que ellos no lo han dicho que dicen que es mercadeo y cosas pero en tiempos dirás no porque yo ando un video por ahí ellos están jugando en el césped y brincando como dos cordoritos eso no amistad no y ahora ahí subiendo en los árboles él y todo la mitad de moderna son como raras que se tratan con mucho cariño pero son amiguitos y ya está como raro después vienen eso da problema usted tiene amiguitas así así como de confianza por ahí anda villa que te llamen villa no pero no no pero a ese nivel no lo que te llamen villa tengo calor no tiene a ese nivel no a ese nivel no 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 pero ella tiene que declararse ya porque es muy rápido también será por eso que ya quiere estar un poquito deprimiéndolo primero es que si ellos tienen una relación y ellos quisieran tenerlo bajo perfil no deberían expostarse mucho o sea ya ok cuando comenzaron los regalos después la canción ya ok después de ahí la promoción ahora de su tema que tiene poco tiempo o sea ya hasta ahí ya ahora bajo perfil ahora y después en el futuro cuando ya la gente se olvide quizás se pregunten que está ya el y bueno pan oficial la relación entre ellos dos eso es lo que yo entiendo pero ellos son famosos ellos se manejan y ellos sabrán sus cosas y hay que recordar yo no sé si tú llegaste a leer lo que yo mandé al grupo de whatsapp una la historia completa de cómo es que te casi encaja en esta situación con yayling luego de su ruptura con anuel entonces es algo que la gente pues tiene que tener en cuenta lo que conocemos o lo que conoce más el mundo urbano yo no soy muy a veces soy muy neófito en lo que es el mundo ¿qué significa neófito? neófito es novato novato que no tiene conocimiento es muy neófito sí entonces en lo que es la vida de los urbanos lo que es la vida privada los chimes de los urbanos porque ya la música urbana es otra cosa entonces neófito sí es una palabra no, no, no que uno aprende todo el día claro entonces hay una relación del por qué Tekashi está ahí con Yailin después de la separación con Anuel que sea amistad que sea negocio que sea una relación no importa pero Tekashi está ahí por algo aparte de que quizás quiera estar con Yailin no importa en los tres modos sea romántico sea de amistad o sea de de negocio o artístico pueden ser no importa en cualquiera de esas de esas decisiones de esa de esa forma pero Tekashi está ahí por algo entonces ya después quizás bueno Angel que no está aquí pero Angel es seguro es abunda más profundo en esa parte de de esa historia entre Yailin y y